Muy bien, pues continuamos, entramos en esa última media hora de programa, recta final de programa y vamos con los siguientes invitados. Joaquín Cabello, responsable de captación del Banco de Alimentos de Córdoba y Curro Ortiz del Departamento de Medios. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, es algo que no debemos de echar en olvido, algo que nos incumbe y nos afecta a todos y que cualquier día podemos estar acudiendo a este banco tan especial, que no es un banco de los que todos pensamos, de los que no deberían de existir, tampoco los otros deberían de existir, los bancos del dinero, dichoso dinero. Bueno, ¿cómo estamos de salud en el banco? Bueno, de salud, la mayoría somos jubilados, pero en fin, la verdad es que también hay muchas ganas de trabajar y hombre, siempre hay alguna violencia, alguna cosa, pero... No, no, yo estoy en camino, pero todavía sigo trabajando. No, no, estamos aquí. Muy bien, de salud, en fin, la cosa iba funcionando. Bueno, hay muchísimo trabajo porque, bueno, el tiempo sigue pasando y como seguimos teniendo la costumbre de comer, pues eso es una necesidad vital, pues sigue la demanda y sigue un poco solicitando alimentos al banco constantemente. Esto hace que nos tengamos que esforzar de una manera especial para llevar a cabo esas posibles entregas a las instituciones a las que les damos, pues porque, claro, ellos son los que están más directamente con los que necesitan, son los que nos transmiten esas necesidades y nos dicen un poco, pues cómo está la situación y lo que necesitan y todo eso. Y ahí en eso andamos, ¿no? O sea, que seguimos trabajando, no con esa publicidad o con ese ruido que solemos hacer cuando hacemos la gran recogida al final del mes de noviembre, pero sí, todas las semanas tenemos siete, ocho puntos de recogida en Córdoba y provincia, pues porque nos hace falta el alimento y porque la demanda es grande y porque, bueno, también es un poco nuestra misión, ¿no? Quisiéramos, evidentemente, que tuviéramos mucho más porque solicitarnos si nos solicitan, pero nosotros entendemos que estamos para ayudar, no para resolver situaciones y que esa ayuda, pues no nos tiene más remedio que venir a través de lo que la sociedad nos da, porque nosotros no somos, no más que unos medios, unos intermediarios entre esa sociedad que es generosa y esas personas que tienen necesidades. Es decir, que esto es una labor que continúa, que no es de campaña en campaña, sino que tenéis, se ocurre una actividad diaria y permanente y necesaria. Efectivamente, intentamos que coincidan con los fines de semana nuestras operaciones kilos en diferentes mercados y supermercados de Córdoba y provincia y los vamos escalonando según un poco también las necesidades que vamos teniendo. Entonces, mi labor concretamente, junto con el Adiós Una y Nuria Estrada, es dar a conocer al gran público las acciones que se van haciendo por parte del equipo de captación y las demás componentes del Banco de Alimentos. Entonces, básicamente, en Internet tenemos una web que se llama bancórdoba.es, estamos en Twitter, en Facebook y en Flick, que también hace la fotografía de Eladio, que es un gran fotógrafo, y bueno, básicamente, digamos, intentamos hacer eco de lo que Joaquín va preparando. Joaquín, la última vez que estuviste aquí, creo que fue para una campaña en octubre, ¿no? Me decías, ¿no? Sí, sí, a final de noviembre, el año pasado. Hablamos del año 2013, que bueno, todos los barómetros indicaban que estábamos sumergidos en una profunda crisis y bueno, recuerdo aquella entrevista que la cosa estaba muy mal. Hemos pasado la barrera de 2013, estamos en el 2014, parece que estamos saliendo de la crisis y la pregunta es, ¿está mejorando también por parte de lo que tocáis diariamente? ¿Se está notando la salida de esta crisis? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se habla? Sí, sí, sí se está notándose, porque nosotros acabamos el 2012 con una cantidad de personas, incluso hay provincia asistida, de 33.000. El 2013 lo hemos acabado con 41.700 y pico, es decir, que el 2013 ha sido un año donde se ha incrementado mucho la demanda. Posiblemente, pues porque, como hay esa conciencia social, hay muchos colectivos que se han propuesto colaborar como puedan, ¿no? Claro, ellos nos demandan a nosotros alimentos. Pero a partir del primero de año, prácticamente, nosotros hemos notado que no hay un incremento de esa demanda. De hecho, yo he estado hoy cotejando los datos antes de venir aquí y os puedo decir que entre aquellas entidades, algunas muy poquitas, que han dejado de solicitar alimentos por una serie de circunstancias, junto con las que han solicitado, pues más o menos la cosa está un poquito como nivelada, ¿no? Lo cual quiere decir que si no hay más demanda, cosa que ha sido una constante en los años anteriores, supone que de alguna manera eso se está notando. Por lo menos eso es lo que nosotros percibimos. Hombre, lo que ocurre es que... Y el rey es pronto para hacer balance. Efectivamente, no. Lo que pasa es que luego... En primer trimestre sí podemos hacer balance, pero... Esto es, esto es, esto es. Pero también, por otra parte, hombre, entendemos que nos sigue llegando mucha demanda de problemas laborales, ¿no? Ahí sí se ve que la cosa va, pues, un poquito más lenta y que va... Pero, en fin, la cosa sigue más o menos como estaba a finales de 2013. Que, hombre, que es complicada, porque, claro, cuando estamos hablando de 42.000 personas... Sí, estamos hablando de una mejoría, pero que sigue siendo complicada. Porque, efectivamente, ¿no? Una cosa que es complicada, ¿no? Bueno, pero es un dato esperanzador. Yo creo que sí. Yo creo que el gran problema ahora mismo es el trabajo. Exactamente. Ya hay otro optimismo, otro ambiente. Y, en cuanto empiece el trabajo a fluir, yo creo que la maquinaria irá a una velocidad mayor de la que va ahora, ¿no? Porque cuando caímos en crisis, el trabajador fue quien lo notó después que el gran empresario o las grandes economías, ¿no? Efectivamente, en los grandes números, claro. Desgraciadamente, también las entidades que nos piden alimento, digamos que las personas necesitadas son las que menos posibilidades de trabajo están teniendo. Entonces, efectivamente, está habiendo una renovación del trabajo que está llegando primero a las personas más preparadas. O sea, luego creemos que por un tiempo esta necesidad va a seguir estando, ¿no? Y que tenemos que estar allí para ayudarle hasta que, digamos, Dios quiera que no se vuelva a pedir. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento del Banco de Alimentos para todas las personas que nos están viendo? Hay algunas que conocen el funcionamiento, pero otras, evidentemente, que no. Bien. Bueno, la filosofía, yo hablo de la filosofía, no de la actividad del banco, es intentar mentalizar para que no se tire nada porque hace falta. Los datos que tenemos en ese sentido son que ahora mismo en España el promedio de por persona y kilo al año que se tira, que no se aprovecha de comida, está en 173 kilos. De esos 173 kilos por persona, el 42% corresponde a lo que es la entidad familiar. Es decir, el resto corresponde al fabricante, a la comercialización, a todo eso. Pero en los hogares, ahora mismo los datos que tenemos son de un 42 y pico por ciento. Eso sí hay que hacer una llamada, pues porque en ese sentido toda la persona que vea que hay una cosa que no se va a comer y que la va a tener que tirar, pues que lo prevea y que lo entregue porque falta hace. Si nosotros cogemos los números y multiplicamos los millones de españoles que hay por 173, yo creo que los bancos nos llevan a nuestra casa a descansar un poco. Sí, pero el problema es que estás en casa y dices, bueno, esta fruta, ¿dónde la llevo? ¿Qué hago? Ahora me voy a molestar, pues hay que molestarse. Efectivamente. Pero ¿dónde se puede llevar eso? O llamar, o llamar, nosotros tenemos, en la página web nuestra, que es la que ha dicho aquí Curro, pues pueden ver y llamar, en fin. Todo eso se puede de alguna manera arreglar, ¿no? Bueno, luego la actividad, pues nosotros recogemos alimentos, como es lógico, de varias fuentes que nos vienen. Y entonces, pues la distribuimos siempre entre entidades benéficas, nunca le damos a personas particulares. Esa es nuestra distribución. Y luego, pues distribuimos fondos europeos, distribuimos lo que nos dan las empresas de alimentación, lo que nos dan las empresas particulares, los donativos en efectivo que también nos dan para que nosotros compremos lo que más falta nos haga. En todo eso es lo que nosotros vamos ingresando allí, los alimentos, que luego distribuimos entre las entidades benéficas, ¿no? Yo tengo que decir que, porque siempre que tengo oportunidad lo hago, de que la sociedad cordobesa es una sociedad, digamos, muy generosa, muy solidaria, que nosotros lo estamos viendo constantemente, de que la respuesta siempre es positiva, que ciertamente la sociedad está haciendo un esfuerzo en estos momentos tremendo, tremendo, porque nosotros lo notamos como cuando estamos en contacto con esa sociedad, en las tiendas, donde hay la gente de menos poder adquisitivo, cómo se responde y cómo hay algunas cosas tan emotivas, ¿no?, de gente que ayuda, incluso quitándoselo de su propia comida. Todos estos son datos que están ahí, que nosotros palpamos, que vemos, que no es algo que nos cuente, y eso yo creo que siempre es de agradecer, ¿no? Creo que si efectivamente el banco hoy puede, de alguna manera, prestar esa ayuda que la sociedad necesita, es porque esa sociedad no la da, si no sería imposible, totalmente imposible. ¿Cuál es el alimento que más...? Normalmente el aceite, la leche y el azúcar son los alimentos que más necesitamos, eso es lo que más necesitamos, porque las operaciones kilos, cuando hacemos esa recogida, hay muchas personas que esto lo tienen asimilado, al kilo de arroz y al kilo de garbanzo, o a un kilo de pasta. Y entonces, claro, en las comidas, pues en la familia, pues todo no va a ser arroz, todo no va a ser, sino que conviene también prestar esa, la leche, por ejemplo, que es una cosa muy necesaria y que sirve para toda la familia, pues algo que nos hace también muchísima falta. A partir de hoy, creo que ya es la fecha de caducidad, se quita de los yogures, no sé si de todos los productos lácteos, ¿esto va a afectar en alguna medida? Creo que no, creo que no, porque nosotros... Creo que es solamente los yogures, ¿no? Creo que de momento han dicho solamente los yogures, y no nos va a afectar porque nosotros, en principio, jamás entregamos alimentos que puedan estar fuera de la fecha de caducidad. Sí, pero aumenta el abanico de fecha que, bueno, o bien el supermercado los va a mantener más en la estantería y, por lo tanto, será más difícil que llegue a un banco de alimentos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el yogur es un alimento perecedero, entonces, como no garantizamos la línea de frío de ese alimento, preferimos no recogerlo. Evidentemente, si una empresa que fabrica yogures nos quiere hacer la donación, ya nos las arreglamos para recogerlo, mantener la cadena de frío y distribuirlo como Dios manda. Lógicamente, intentaremos distribuirlo con esa fecha, digamos, holgada. Sí, pero que no suele ser habitual, ¿no?, el yogur, ¿no? No, el yogur no es algo que se dé mucho. Entre otras cosas porque aquí no tenemos plataformas de los fabricantes, no hay plataforma ninguna. Las plataformas más próximas están o en Málaga o están en Sevilla. Claro, nosotros disponemos de un furgón acondicionado, frigorífico, que se puede recoger, pero claro, lo que dan esas plataformas y los bancos de esas ciudades son los que lo suelen consumir. De todas maneras, yo no conozco muy bien el alcance, creo que ahora es un consumo preferente. Pero yo creo que ya nos han acostumbrado y ahora es muy difícil que nos acostumbremos a comer ese producto después de la fecha. Bueno, nos acostumbraremos, como con el euro. Pero nos acostumbraremos. Nos quitaron la peseta y al final nos estamos acostumbrados. Efectivamente, pero... Tardaremos. Exactamente, exactamente. Pero habrá que acostumbrarse porque una cosa es caducidad y otra cosa es fecha de consumo preferente. Bueno, otra parte muy importante del Banco de Alimentos es el voluntariado. De hecho, me gustaría recalcar y hacer ese llamamiento porque sin esa labor voluntaria no sería posible abastecer a todos estos comedores sociales, entidades y demás. Es importante, hacemos ese llamamiento para esas personas que quieran colaborar con vosotros. Efectivamente. Nosotros tenemos lo que sería la capital bastante bien cubierta. Muchas de las poblaciones de Córdoba tenemos bastante voluntarios y, digamos, asociaciones que nos echan una mano. Pero sí que es verdad que hay en algunas localidades donde echamos de menos ese voluntario. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la recogida, las personas que van a ese supermercado suelen ser, digamos, más generosas con las personas que conocen. Si vamos desde Córdoba al no conocernos, no tenemos tanto éxito como cuando participan las personas de la propia población. Bueno, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Bien en página web o bien directamente al Banco de Alimentos? Aquí el hombre de los medios. El hombre de los medios. ¿Qué nos puede decir? Bancoordoba.es, tienes tu enlace donde te atenderemos. También te podemos atender en Facebook. Puedes contactar directamente, dejar tu teléfono y nosotros lo pasamos al equipo de captación y, vamos, entras en el equipo inmediatamente porque nos hace falta. Esa es la verdad. ¿Hay alguna campaña pendiente, Joaquín, próximamente? No, de momento no tenemos... Bueno, haremos la del 2014, la gran recogida, que será a final de noviembre, pero luego hacemos esas mini campañas semanales, o sea que no... Sí, no está ahí. Hombre, no es solamente... Tenemos también en perspectiva de carreras populares, de rutas de senderismo solidario. Bueno, el deporte ahora se está solidarizando. Por ejemplo, recuerdo yo la última prueba, la Guzmán, el Bueno, esta prueba de bicicletas... Efectivamente, efectivamente. Que tuvo una iniciativa muy bonita e hizo ese llamamiento para todos esos 2.000 participantes o casi de... 3.500. 3.500 participantes, pues hicieron el llamamiento de ese alimento no perecedero para donarlo al Banco de Alimentos. Efectivamente. Bueno, esa es una de las muchas iniciativas que están surgiendo, y que constantemente, ¿no? En fin, algunas... Ahí ahora tenemos ahí pendiente la fecha de un nadador, un nadador que quiere ir nadando desde Córdoba, hasta Sanlúcar. Desde Córdoba a Sanlúcar. A Sanlúcar, por el río Guadalquivir. Bueno... Ahí estamos, ¿no? Sí, y además el historial lo ve y efectivamente las fotos, todo es un hombre que, bueno, está prácticamente, yo calculo que el mes que viene, porque está pendiente, parece que en Sevilla está más la dificultad por una serie de mareas, ¿eh? Que allí se entra el Guadalquivir, que tiene que saber en qué fecha está de una manera y de otra. Claro, la realidad es que es impresionante. Bueno, y él quiere, pues que a eso se le dé publicidad y que en aquellos sitios donde vaya tocando, que haya un banco de alimentos, ¿eh? Que haya solicitado previamente que la gente colabore y tal. Bueno, muy bien, son cosas, una de las muchas iniciativas que, como digo, la sociedad nos está prestando. Sí, tenemos la carrera también que estamos ahí organizando con la UCO, que está todavía fraguándose. Y vamos a ver si podemos darle forma. También invitamos a todos aquellos que tengan algún evento que crean que pueda ser compatible con nuestra actividad, estaremos encantados de que nos ayuden. O sea, llevo algún llamamiento desde aquí, ya que estamos y nos da pie. Bueno, pues agradecer a la sociedad cordobesa la ayuda que nos presta, como es lógico, animarlos a que todavía no ha llegado el momento de relajarse, que hay que seguir, que hay que seguir con ese esfuerzo, con esa lucha, que esto lo vamos a superar entre todos, porque debe ser así, y que además estamos demostrando que podemos si queremos. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Hacemos un último alto en el camino y a la vuelta, música, no se marchen. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.